¿Qué es la cultura japonesa? Sí, está súper. ¿Pero cómo lo hacen para dibujar? Porque se parecen humanos, reales, pero en caricatura. Es cierto, pues no sé, allá ellos, yo estoy practicando para hacerlos iguales, pero fíjate que nunca me salen. Pero qué tal si ya no les contamos más, mejor que vean la nota. Vámonos a la nota. Hola amiguitos, estamos aquí en la Convención de Anime y Cultura Japonesa. ¿Qué tal si vamos adentro a ver qué nos encontramos? ¡Vámonos! El sábado pasado se llevó a cabo la primera Convención de Anime y Cultura Japonesa en la ciudad de Wasabi. La encargada de esta asombrosa convención fue Perla Rivera, conocida como Pechi. Al llegar a este evento te transportabas al mundo japonés, empezando con la comida, dulces y unos maravillosos disfraces japoneses. ¿Por qué vienes a hacer una convención aquí en la ciudad de Wasabi? Pues haz de cuenta que por aras del destino soy conductora de convenciones de ese tipo en otros estados y en otros municipios. Entonces dije yo, ¿por qué en mi municipio no hacer una convención así? Yo sabía que había gente que le gustaba y pues me lancé y dije yo, vamos a organizarla. ¡Ay mira y qué bonito traje! ¿Qué estás vestida? Gracias, este es un personaje de Naruto que es de un clan que somos los malos, entonces yo soy la única mujer del clan, me llamo Conan y pues ella trae cabello azul y la florezota. Entonces uno cuando se viste de un personaje trata de ser lo más parecido al personaje y pues yo traté de cuidar todos los detalles hasta los zapatos y las uñas. Y también aquí están mis otros compañeros también vestidos del mismo clan. Ah, ok. ¿Y hacen muchos shows aquí? Sí, pues vamos a tratar ahorita de hacer una presentación, nada más que tuvimos unos problemitas técnicos, pero yo sé que se va a resolver ahorita y todo va a estar muy bien. Vamos a proyectar anime, va a estar muy interesante. ¡Wow! ¿Y no vas a traer más convenciones para acá o solo te especializas en el anime y en la cultura japonesa? Sí, puro anime y cultura japonesa, pero si se presta el movimiento pues yo estoy, yo organizo convenciones, entonces ahí si tienen un tema en específico que quieran pues nada más me contactan y pues sí la organizo con mucho gusto. ¡Wow! ¿Y a qué otras partes has ido? Yo he estado en San Luis Potosí, he estado en el DF, en octubre voy a ir a conducir una a Durango y en noviembre a Oaxaca. Creo que el 1 y el 2 de agosto voy al DF, pero todavía no está bien confirmado. Hola amiguitos, ahora estamos aquí con un encargado de los videojuegos y le vamos a hacer una pequeña entrevista. Hola, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, me llamo Adán González, me apodan Doblis. Doblis, ah mira, tú eres el encargado de los videojuegos, ¿más o menos qué haces aquí? Sí, soy uno de los encargados del área de videojuegos. Lo que hacemos nosotros es controlar los torneos, llevar las inscripciones, el orden de quién juega contra quién, para tener el orden y el seguimiento, para ver quién va a ganar y que todo sea con justicia, que nadie haga trampa y llevar todo esto bien, todo bien los torneos. Ya saben amiguitos, para la próxima convención se pinten y se vienen para acá.